Y mis próximas invitadas ya están ahí, vengan para acá La buena tarde, la bienvenida a Aide Milanes y Loisy Inclan ¿Cómo andan ustedes? Buenas, me traen un nuevo video, estamos estrenando el nuevo video de Aide Milanes ¿Por dónde va este video? Primero, ¿qué tema es? Si pertenece a algún disco Bueno, es un tema que se llama El Muro del Malecón Es compuesto por mí, del nuevo disco que se llama La Felicidad Es el segundo video click que se le hace a un tema de este disco Primero, ¿por qué este tema al malecón? Decidiste hacerle un video ¿Tienes algo que ver con el malecón? ¿Eres de las que se sienten en el malecón? ¿Qué te gusta el malecón? ¿Qué podemos encontrar del malecón en este video? Bueno, yo soy una fanática número uno del malecón Me adoro el malecón, me encanta sentarme ahí Y a veces también porque no hay más nada que hacer, no se sienta ahí Entonces, para mí fue como un homenaje, ¿no? Esta canción y este video Y llamé a Loisi porque ella hizo un documental sobre el malecón Que a mí me gustó mucho Y me di cuenta que ella estaba también muy identificada con ese lugar Igual que yo y que podía ser algo muy bonito también ¿Es la primera vez que haces un video click? Sí, es la primera vez y yo me sumo, por supuesto, a este fanatismo, ¿no? Por el malecón Yo soy camagoyana y de la primera vez que vi esta inmensidad de muros Pues también me fasciné Y pienso que todos los días es una página diferente, ¿no? Y hice un documental que fue mi tesis de Lisa Y ahí de, bueno, me satisfizo mucho de que ahí de lo pudiera ver Y le encantó Y bueno, me llamó para que hiciera este video click Es mi estreno en el tema del video click Y bueno, espero que les guste, ¿no? Un tema muy sencillo, como también es sencillo el malecón y el tema que se le dedica De día, de noche, porque el malecón tiene su público de día y su público de noche ¿O tiene de las dos variantes? Un poco de todo, un poco de todo Un poco de día, de tarde, de noche Y un poco de toda la gente que va al malecón Que son bastante pintores Todo tipo Qué bien Bueno, pues yo les deseo muchos éxitos Hasta ahora mismo es tu ópera prima dentro del mundo del video click cubano ¿Quién sabe si estés nominada, ¿no? Este año en los premios Lucas como ópera prima Y ahí de Milanes, pues muchas gracias por habernos traído tu más reciente video Que ahora mismo se lo vamos a poner aquí a todos ustedes Treno de Lucas en el Muro del Malecón Un tema escrito por la propia idea y dirigido por Loisy Inclan Esa es la cosa Vengan para acá para que sigan viendo esto Oigan esto ¿Qué buscamos? Que queremos tener Cariños guardados del ayer Recuerdos vamos a recorrer Sonrisas que no puedo perder En el Muro del Malecón 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 ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos tener? Cariños guardados del ayer Recuerdos vamos a recorrer Sonrisas que no puedo perder En el muro del malecón En el muro del malecón Cantando, sonriendo En el muro del malecón 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 Pescando la luna En el muro del malecón En busca de un beso En el muro del malecón En el muro del malecón En el muro del malecón Abrazo también En el muro del malecón 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 ¡Gracias! Amén